Hola amigos, estamos aquí en el En la playa de Torralasal, para presentaros un monumento histórico como es la torre de Torralasal, ubicada en el municipio de Cabanes. La importancia de este monumento que tenemos aquí detrás de nosotros es porque formaba parte de lo que es la red de la línea litoral de Torres Vigía de Castellón. Sobre el año, entre 1500 y 1600 se construyó esta línea defensiva de Torres. Anteriormente ya habían muchas otras Torres que hacían una función similar, pero se reforzó en estas épocas porque en 1516 en Orán se estableció lo que sería el Imperio Turco, que eran los que, digamos, imprimieron a la costa una presión mucho más potente como de presión sobre esta costa con la intención de coger botines y sobre todo coger rehenes. La utilidad de esta torre era albergar lo que sería la caserna, lo que serían los militares que de alguna forma eran unos soldados, que al Reino de Valencia en este caso, y se ubicaban en este lugar, era su fortín, era su manera de, digamos, su lugar de defensa, que estaban armados, no con armas ligeras, incluso en la azotea encontramos con armas, digamos, de artillería. Y aparte estaban los atajadores que eran los otros soldados que, digamos, cubrían por la mañana y por la tarde las órdenes de rebato que se pasaban entre unas torres y otras. En un punto concreto se hacían sus intercambios. Lo importante era la obligación y la defensa, la autodefensa propia, porque muchas de estas torres, de alguna forma, se tuvieron bastantes ataques, porque muchas embarcaciones que, de alguna forma, patrullaban, o sea, iban o pescadores o algo que, o mercantes, pequeños mercantes, haitías, valencianes o alguna, que pasaban por la costa, lo que hacían era refugiarse cuando se habían acosados por los turcos o por alguna de estos pil de piratería, pues hacían buscar una referencia con las torres, que por eso son altas y se ven de muy lejos, y buscaban el refugio. Bueno, la fábrica de esta torre se asienta sobre una cimentación que está en una zona con niveles freáticos altos. Por lo tanto, ha sido elevada un tanto para proteger de la humedad y para que el suelo que está, digamos, es un semipantanoso, que, digamos, haga de asiento. Hay enterrado lo que es en la era exterior de la torre, una cimentación toda de piedra, y luego la propia torre, que está levantada, digamos, como sobre, con sillares en sus esquinas, sillares trabajados, y luego con mampuestos irregulares, son mampuestos irregulares, y argamasa, que es lo que ha unido, toda la torre está igual, no hay ningún otro tipo de construcción, además que hay piedra varia, y sobre todo piedra cortada o sillares irregulares. Lo que serían las partes defensivas, las aberturas de la torre, que sería una parte significativa, porque sería la misión de vigilancia y la misión de fuego también para este, resaltan lo que serían las pilleras, un garitón que tiene en la parte derecha, el matacán que protegía la propia entrada a la torre, y luego saeteras y espilleras, que son cosas, o sea, aberturas típicas de este tipo de torres, siempre en alto, porque la parte baja normalmente no se abría para que no se pudiese forzar. Siempre en este caso, en esta torre, están todas en alta, en algún otro sitio, pues, en alguna otra, a lo mejor, también hay saeteras bajas, en este caso son altas. Una planta que prolifera junto a esta torre es el palmito, una planta típica de la zona, y en su día tenía una utilidad que era lo que sería una artesanía popular, que era para hacer llatas, lo que serían capazos y artesanías que se hacían en aquella época. No me extrañaría que fuesen los propios torres los que tenían el palmito aquí plantado, que viene de la montaña aquí, digamos, se tiene que plantar a propósito con este motivo. Creo que la misión, o por lo menos sería una artesanía relacionada con los torreros, con la gente de la torre, que cultivaba aquí su plata, pues, para hacer sus artesanías, digamos, y sus cuerdas y sus utensilios propios de la torre. La torre que tenemos, esta torre es de propiedad privada, no tiene ninguna utilidad y, como si es visitable, está aquí en medio de una arboleda de eucalipto, que servía, pues, para drenar, para que, para, de la forma que el eucalipto consumía mucha agua y drenaba la zona y para que no fuese tan acusa. Entonces, la torre está aquí, se puede visitar perfectamente y no tiene ninguna otra función más que la de la visita pública y, ya digo, es de propiedad privada, o sea, que tenemos que respetar todo el entorno.